buenos días gente parada técnica segundo día mar del plata nos encontramos en bernardo yrigoyen avellaneda yendo al cementerio de las lomas allá de fondo se puede apreciar el mar vamos en el barrio estela maris y allá vamos y después de caminar un par de cuadras hemos llegado al cementerio de la loma en breve estaremos haciendo el ingreso y viendo con qué nos encontramos ahora sí, ingresando y ahí estamos viendo la sociedad española muy lindo pinos tranquilidad este lugar no 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 Ahí nos estamos dando cuenta con Adrián que el de Don Pedro Luro es el de la avenida. Muy lindo monumento. Observamos una linda cúpula, allá tenemos las Malvinas, que ahora las vamos a ir mostrando. Vamos a verlo. Vilas, no sabemos si tendrá algo que ver con el tenista, puede ser, muy posible. Ah, Yachino, Pedro Cardio Yachino. 22 de mayo de 1947, 2 de abril de 1982. uh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!